El corazón de mi madre no se equivoque, cuando yo vi la noticia yo dije, mi hijo fue. La madre de Adonai sabía que las cosas no estaban bien. Su hijo salió de su empresa para atender a un cliente el martes por la tarde. Sobre la calle Colima, en la colonia Miramonte, pidió ayuda a un desconocido, sin imaginar lo que sucedería. Empecé a llamar, a llamar al celular y nadie me contestaba. Cuando me contestaron, me contestaron los policías. A bordo de su motocicleta recorría a diario de las calles de San Salvador. Ese día se detuvo a preguntar una dirección, pero lo asesinaron. Es que por ahí está la empresa de mi hermano, ahí está el negocio de él. Entonces él se regresó porque olvidó el bolsón. Y cuando le preguntó la dirección, le sacó el arma y le dijo, dame la moto. Entonces él se forjeció con él y le dio los disparos aquí en el tórax. Adonai Cardona murió en el hospital. Era un joven emprendedor quien desde hace cinco años fundó una empresa de publicidad. Ahora engrosa la lista de los más de 900 homicidios que se registran en lo que va de 2017. Las autoridades hablan de reducciones en todos los tipos de delitos. Pero Adonai no era pandillero ni delincuente. Era un trabajador y se congregaba en el Tabernáculo de Avivamiento Internacional. Él creó su empresa. Nosotros siempre nos enfocábamos en salir adelante. Y esas eran siempre nuestras conversaciones. El asesino de este joven, dice la policía, es él. No sé de qué me acuse. Yo salgo pasando yo. Héctor Chacón, capturado en flagrancia, quien recuperó su libertad el 31 de marzo tras cumplir una pena en prisión por el delito de amenazas. La policía reaccionó inmediatamente, lo acorralaron, hubo un intercambio de disparo en ese momento y fue así como se logró la captura del sujeto. Ahora Héctor Chacón podría pasar otros 40 años en prisión por el delito de homicidio agravado. Él será llevado a juzgado de paz de San Salvador este viernes junto a otro supuesto autor del homicidio para iniciar el proceso judicial en su contra. Y la policía continúa en la búsqueda de otro supuesto implicado. Mientras familiares le dan el último adiós a Adonai Cardona y piden justicia para que se esclarezca su caso. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.